El lobo de Caballeros es un paraíso para el tiempo de España, aunque quizá hay demasiados ejemplares por kilómetro cuadrado y la tensión de sus terreas es muy elevada. Pero no hay depredadores directos, el lobo hace mucho tiempo que nunca fue aquí, así que la selección de los reproductores se hace sobre todo peleando.